En segundo lugar, otro de los puntos donde la política se siente acosada es en el funcionamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos, cualquier bibliografía que se lea sobre los partidos políticos, en algún momento va a haber un cuestionamiento a cómo los medios de comunicación han cambiado las condiciones y entonces los partidos no encuentran pie donde sustentarse. Sin embargo, cuando uno ve quién gobierna en América Latina, uno puede ver que gobiernan partidos importantes, gobiernan el peronismo, gobiernan partidos trabajadores, o sea, son partidos bastante arraigados con historia, gobierna el Frente Saninista, gobierna el Farracundo Martí, gobierna el PAN en México, porque el PAN es una estructura partidaria muy sólida, en Chile hay que hablar, en Uruguay hay que hablar, en Perú gobierna la, pero entonces es decir, a veces llegamos a establecer clichés o eslogan, cuando decimos en América Latina gobiernan los sectes de televisión, gobiernan los estudios de televisión, no, en América Latina gobiernan los partidos, en la mayoría de los países gobiernan partidos con muchísima tradición política, por supuesto que no son los mismos partidos que antes, pero a veces se construyen unos clichés que van como construyendo una teoría sobre los medios que desconoce bastante, en mi opinión, lo que realmente está pasando. En tercer lugar, también la política se siente acosada en el Parlamento, el rol de los parlamentos. Cualquier presidente que asume un Parlamento, el presidente del Congreso, en una de sus primeras entrevistas siempre habla del rol de los medios y cómo los medios han desplazado el rol público de los parlamentos y esto es un problema que se da no solo acá en Argentina, sino en todos los países donde la lógica parlamentaria, la lógica mediática, tiene un punto de coincidencia y un punto de completa divergencia y entonces en gran medida hay una invisibilización muy fuerte de la tarea del Parlamento. Y por último, una de las áreas claves es, lógicamente, los gobiernos. Los gobiernos sienten que los medios de comunicación les afectan tremendamente la gobernabilidad. Un informe del PNUD, un informe impresionante que se hizo en el 2004 sobre el estado de la democracia en América Latina, que se hizo en un montón de países, consultando, haciendo encuestas a población, encuestas a líderes, con varios de los mejores cientistas sociales de América Latina, donde concluía que los riesgos principales de la gobernabilidad tenían que ver con la relación entre, en ese caso eran los organismos internacionales, relacionados con la economía, por supuesto, el narcotráfico y los medios de comunicación, que eran poderes fácticos, que aposaban el funcionamiento de los poderes legítimos electoralmente votados y que aposaban la gobernabilidad de tal forma que le restaban toda capacidad de transformación. Por lo tanto, esa percepción de que la política en el mundo, pero especialmente en América Latina, se sienta acosada por los medios es, yo creo, muy generalizada. Y mi último argumento es que la relación entre políticos y periodistas es una relación que uno la puede comparar con una especie de frontera móvil, que se va corriendo permanentemente desde el comienzo de la historia democrática latinoamericana, en el cual hay procesos de aprendizaje, en el cual en la medida que un actor va aprendiendo cómo el otro está actuando, van mejorando su defensa, empieza a desarrollar iniciativas de ataque, para ponerlo en términos bélgicos, si ustedes quieren, y el otro trae un tiempo a la defensiva hasta que de pronto aprende, realiza un proceso de aprendizaje y encuentra las formas de neutralizar esto. Y en este caso, seis puntos claves de las fronteras móviles son, en primer lugar, cómo los gobiernos han decidido, no es que han decidido, han comenzado en los últimos años a establecer públicamente un discurso crítico hacia los medios que antes no hacían, y eso también es una forma de correr la frontera, es un proceso de estigmatización del otro, por el medio del cual yo descubro al otro como actor político o como actor lucrativo, como presidente acuso a Clarín de ser un actor político, lo acuso de ser un actor que tiene segundos intereses porque lo que quiere es ganar plata, y de esa forma, con ese proceso de estigmatización, yo reduzco su poder. Yo construyo una especie de cordón sanitario, intento construir un cordón sanitario alrededor, a partir del cual le voy a restar uno de sus activos principales que es credibilidad. En la medida que yo logro instalar que el segundo que me implica tiene segundas intenciones, yo estoy restándole poder, porque estoy, por lo menos frente a algún público, restándole credibilidad. Entonces, ese es un avance, una de las nuevas estrategias que lo hace desde Néstor Kirchner, o lo hacía, insisto, Oscar Arias, que puede ser un paladín de institucionalidad, en Costa Rica igual, con la prensa opositora, cuando la prensa, cuando los medios de allí, hacían cosas que Oscar Arias no le gustaban. O lo hacía también el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, que era también uno de los paladines de la institucionalidad. Es decir, no tiene que ver con un respeto a la institucionalidad, o no la estigmatización o el señalamiento al medio de comunicación como un actor político o económico. Lo que tiene que ver, sí, con el respeto a esta institucionalidad, es si la estigmatización queda ahí o sigue con represalia. Ese es un segundo paso. Si yo no solo lo estigmatizo como actor político, sino que después le mando 350 inspectores durante un día para revisar todas las cuentas, utilizando con alguna arbitrariedad un recurso público, ahí ya estoy yendo un poquito más allá. Ya estoy saliendo, yo diría, de las posibilidades o de los límites de un debate público, abierto, democrático, razonable, y yo ya estoy pensando a utilizar en forma arbitraria los recursos públicos contra mis críticos. Y finalmente, bueno, están todos estos puntos ahí en el texto. Entonces, uno sería la estigmatización, segundo sería la redefinición del marco regulatorio, es una forma de recuperar la política para los políticos. El marco regulatorio no solo se reestructuró en Argentina, sino que hay una oleada de renovación del marco regulatorio en toda América Latina. Eso tiene que ver con volver a disciplinar medios de comunicación. Ajustar la legislación que estaba completamente de prolige en general, llena de lagunas, porque no había legislación antes que no se legislaba sobre medios de comunicación durante mucho tiempo en América Latina. Y ahora hay una oleada para legislar que tiene que ver con esto, con esta vocación de los políticos de volver a reordenar y meter mano en el campo de los medios. Por supuesto, el fortalecimiento de la comunicación gubernamental, el desarrollo de los medios estatales y la comunicación directa. Estos son todos medios que tienen que ver con la búsqueda de los políticos, de intentar recuperar otra vez la escena política, pensando en... Y acá yo tengo una contradicción fuerte porque yo no... Revisando la historia, yo me dedico bastante a estudiar la historia de los medios y no hay momentos en los cuales no hubo cuestionamiento a los medios de comunicación. Tiene que ver casi con una... Todos los gobiernos han tenido algún posicionamiento crítico con respecto a los medios de comunicación, entonces no es que a partir de hoy los medios de comunicación se han convertido en elementos críticos. Pero bueno, todo esto está mucho mejor contado en este tema. Muchas gracias.